el mollo contreras a selección si no porque se lo merece está en un buen momento ahora bien en este vídeo especial y un poco diferente de la pizarra gt tenemos que aclarar unos puntos principales antes de entrar en materia aceptar que el mollo contreras está pasando por un buen momento aceptar que ya tiene una gran edad y aceptar que se ha revivido el debate porque realmente el mollo ha demostrado tener capacidades que por ahora ningún otro lo ha demostrado en selección nacional en el proceso de luis fernando tena e incluso antes teniendo en cuenta esos ciertos panelistas analistas presentadores de fútbol y como el ejemplo que les voy a dejar ahora en pantalla han dicho exactamente esto el mollo a selección y es que tenemos que ser honestos el mollo es un jugador que hoy por hoy es el motor de comunicaciones uno de los equipos seguramente más importantes del país y que acaba de ganar no hace mucho una de las copas que no se le daba a un equipo guatemalteco desde hace muchísimos años de forma internacional y quien estuvo presente y fue parte importante el mollo contreras ahora bien también hay que reconocer el otro punto de la balanza el mollo contreras es un jugador ya muy veterano que funciona en comunicaciones no significa que vaya a funcionar en selección y creo que hay que darle espacio y tiempo a los jóvenes que vienen detrás de él y que merecen una oportunidad pero en base a eso yo les tiro la pregunta a ustedes que jóvenes quien hoy por hoy es el joven que realmente está o puede llenar los zapatos del mollo contreras o intermitentemente hacer lo que él ha hecho en selección nacional o por lo menos emular lo que él ha hecho en comunicaciones y que pase a selección nacional por hoy ninguno considero que luis fernando tena ha llevado jugadores muy buenos le ha dado una oportunidad a sequén alejandro galindo es de sus predilectos y cuando juega en selección no lo hace mal está rodrigo zarabia coca castellanos que son contenciones y volantes natos con llegada ciertamente al área pero ninguno genera lo que genera jose manuel contreras y es que este debate revive este debate vuelve otra vez al fútbol guatemalteco porque si somos honestos ningún jugador hoy por hoy puede generar lo que genera el mollo en ocasiones creadas oportunidades de gol y sobre todo en goles a su equipo incluso centros medios centros o centros de contención con llegada al área tampoco generan lo que genera el mollo contreras en liga nacional y como repito que el mollo está en un buen nivel hoy por hoy en comunicaciones no significa que lo vaya a estar en selección si bien creo que tampoco hay un eje principal en la selección nacional para decir que hay un jugador con tal experiencia y liderazgo como el mollo creo que luis fernando tena ha llevado a ricardo jerez figueroa y que lleve a ricardo jerez figueroa significa que porque no jose manuel contreras y seguramente está pasando por un mejor momento eso sin duda pero ahora la pregunta es realmente nosotros como guatemaltecos a pesar de la edad del mollo tomaríamos como bien o como buena una convocatoria de luis fernando tena que lo incluye a él desde mi punto de vista es bastante difícil decidir lo que le conviene o no le conviene a una convocatoria de guatemala por un lado creo que no hay ningún jugador hoy por hoy que tenga lo que tiene jose manuel el mollo contreras pero por otro lado también creo que hay que darle espacio a los jóvenes y creo realmente que si buscamos encontraríamos talento pero el talento se trabaja el talento se planifica y seguramente hoy a corto plazo y mediano plazo no hay un jugador que nos dé esa movilidad en el medio campo que por lo menos el mollo le da comunicaciones y como repito que lo hagan los cremas tampoco significa que lo haga en y que lo haga seguramente un ricardo jerez formar parte dentro de la convocatoria de tena muchos se pueden preguntar por qué no llamar a jose manuel el mollo contreras y como repito para mí no es fácil venir y decir ojalá lo llamen me parece bien o venir y decir no que no lo llamen si por el momento que está pasando posiblemente un llamado tampoco estaría descabellado es un jugador que propone que da iniciativa pero es un jugador que hoy por hoy muchos hace tres cuatro años ya lo imaginaban retirado nadie se imaginaba que diera este salto de calidad nadie se imaginaba que el mollo realmente a esta edad fuera la pieza principal y fundamental por encima de los extranjeros y de los jóvenes de comunicaciones y yo no tengo duda si luis fernando tena llama a jose manuel el mollo contreras seguramente algo va a aportar pero si no lo llama creo que tampoco se va a caer el mundo es cierto unas elecciones de momentos y hoy por hoy el mollo pasa por un momento dulce en su carrera pero se ve complicado una llamada de luis fernando tena seguramente se ve muy complicada pero no se ve imposible por lo que el mollo está haciendo ese es el punto de todo qué opinas tú realmente si me interesa saber qué es lo que opinas qué es lo que crees qué es lo que piensas de todo esto así que mi gente gracias por haber estado en este vídeo especial y nos vemos hasta la próxima